Tener ya... Necesitas tener bastante más dinero para poder guiarlo bien. Sí. ¿Han hecho cálculos de cuánto te cuesta un niño? Tú sabes, hasta los 18 años. A mí me preguntan mucho... Yo me acuerdo, leí hace poco, y que eran como unos 300.000 euros, algo así, lo que te costaba un niño. Yo realmente, por suerte, vamos, si toco madera de que no tenga ese problema, ahora mismo no lo mido. O sea, lo que hace falta para la niña se lo compramos, lo tiene. Sí que es cierto que no somos una pareja de tener ahí lujos, pero sí que es cierto que no lo miramos tampoco de voy a comprar esto o esto. Aparte, otra cosa igual, cuando tienes un hijo te da igual gastarte más o menos. O sea, tú siempre quieres lo mejor para tu hijo, o sea, y muchas tiendas se aprovechan de eso. Claro. Porque me acuerdo cuando miramos, a lo mejor, el colchón de la cuna. Tienes un colchón que es anti-asfixia, anti-ahogos, anti-no sé qué, anti-muerte súbita, mil cosas. Y te dicen, toma, 200 euros solo el colchón. Y luego tienes este que vale 90, pero claro, ya no te previene de todo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Siendo padre más primerizo, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Sí, 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 sí. Qué bien, qué bien. ¿Y a qué te dedicas? Yo, bueno, yo estoy ingeniería de telecomunicaciones y ahora mismo estoy en una empresa del sector bancario. Y muy bien, muy... O sea, trabajo, soy arquitecto de sistemas, de los proyectos de tecnología. ¿Has cambiado...? Sí, cambié. Estuve al principio en una empresa más de telecomunicaciones y ahora me he movido al sector bancario. Un poco también por ir viendo otros ambientes laborables. Sí. Y porque también en España ahora mismo la mejor forma de crecer es un poco moviéndote. Sí. O sea, está hecho un poco también el mercado, que te lo dices. O sea, tú puedes tener charlas con gente que lleva 20 años en una empresa y te cuentan y demás. Y tú te das cuenta de que ahora, a día de hoy, eso es muy, muy complicado. O sea, que sería lo ideal. A mí me encantaría, ¿eh? O sea, a mí me encantaría estar en una empresa 20 años, poder desarrollarme, que te cuidasen de esa manera. Pero llega un punto en el que pasan unos años y te quedas como por debajo en el mercado. O sea, que no tienes competitividad. No te suben... No. No te suben al ritmo que va el mercado. No. Entonces puedes encontrar un mejor sueldo con cambiar de compañía. No esperar en una compañía. Eso es. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Gordon. A ver, ahora nos vamos. Nos vemos. Adiós.